Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Yo soy Nena de Nena Postres, te mando un besote, gracias por tu tiempo. En esta ocasión estaremos preparando un mousse de chocolate con solamente dos ingredientes. Es un postre riquísimo, te va a encantar y te va a sacar de cualquier apuro. Lo podemos preparar en un 2x3 y en verdad queda delicioso. Así que quédate conmigo y comenzamos. Nuestros únicos dos ingredientes para este delicioso mousse de chocolate son los siguientes. Ya sabes que te los dejo por escrito en la información del video o la cajita de descripción del video. Comenzamos con el chocolate. Recuerden utilizar cualquier chocolate de su preferencia, el que más te guste, ese utiliza. Yo aquí tengo chocolate semi dulce, tengo dos barras de chocolate. Este chocolate yo lo encuentro en la tienda de Walmart. Cada cajita de chocolate o cada barra de chocolate es de 4 onzas o 113 gramos por barra. Así que es un total de 226 gramos de chocolate o 8 onzas de chocolate. El otro ingrediente que necesitamos es nuestra crema para batir, nata para montar, chantilly líquido. Cualquiera de tu preferencia. Yo estoy utilizando este que puedes ver aquí. Esa yo la encuentro también en la tienda de Walmart. Vamos a estar utilizando lo que es media taza o 150 mililitros y en la otra necesitamos dos tazas de crema para batir líquida. Es igual a 500 mililitros. Así que esos son los dos ingredientes que vamos a estar utilizando. Llevamos a calentar la media taza o los 150 mililitros de crema para batirla. Llevamos a calentar, lo pueden hacer en la estufa. Yo lo voy a estar haciendo en el microondas. Voy a poner aproximadamente un minuto hasta que quede súper caliente. Y así ya podemos incorporar los pedacitos de nuestro chocolate. Ustedes los pueden partir con el cuchillo si gustan. Yo los estoy partiendo simplemente así con la mano. Los dejamos ahí un momento, unos 30 a 40 segundos a que empiecen a derretirse. Y ahorita nosotros le podemos ayudar ya sea con una cuchara o un globo. Movemos perfectamente bien hasta que obtengamos una consistencia súper deliciosa de ese chocolate que vamos a estar reservando. Necesitamos que enfríe. No necesitamos que enfríe totalmente pero sí que esté más frío que caliente. Ya que tenemos el chocolate enfriando, ahora lo que vamos a hacer es batir nuestra crema para batir con nuestra batidora eléctrica. Es muchísimo más rápido con la batidora eléctrica pero si no tienes no se preocupen, pueden hacerlo a mano con un globo. No necesita estar muy firme, nada más que tenga volumen. Yo estuve batiendo aproximadamente unos 3 minutos, no tarda nada. Recuerden que no queremos que quede un chantilly como para embetunar un pastel. Necesitamos que esté con un volumen como pueden ver aquí que todavía se cae de la espátula, se cae de la cuchara. Así queremos que quede con esa consistencia. Ahora reservamos. Mientras nosotros opcionalmente, aquí les tengo una idea para una decoración muy bonita. Que viene siendo preparar unas cucharas de chocolate. Si a ti te interesa, bueno pues aquí te dejo la información. Yo voy a estar utilizando este molde que lo puedes conseguir con la preciosa Vianney Palacios del baúl de Jave. Los datos de ella están apareciendo en pantalla al igual que en la cajita de información los puedes encontrar. Ahora aquí tengo chocolate derretido. De cualquier chocolate de tu preferencia puede ser blanco, puede ser rojo, rosita. Según la ocasión puedes hacer tu cuchara de cualquier color. Yo lo voy a estar haciendo de este chocolate. Yo lo encuentro en la tienda de Walmart este chocolate, pero cualquiera de tu preferencia. Y voy a poner el chocolate dentro de una manga pastelera para que se me sea más fácil. Puede ser en una bolsita de sándwich o lo puedes hacer con una cucharita como tú gustes. Una vez que ya agregamos el chocolate, como que le damos unos golpecitos para que el chocolate se asiente perfectamente dentro del molde. Y vamos a llevar nuestro molde al refrigerador unos 10 a 15 minutos para que endurezca el chocolate. También lo pueden dejar a temperatura ambiente, pero obviamente va a tardar un poquito más. Una vez que ya tenemos nuestras dos preparaciones, nuestro chocolate, como pueden ver aquí, la consistencia ya es muchísimo más espeso. Y es porque ya está frío. No está totalmente frío, pero ya está más frío que obviamente que tibio. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar nuestro chocolate a nuestra crema batida. Lo vamos a estar haciendo en partes y háganlo en movimientos envolventes, como pueden ver aquí. Queremos mantener ese volumen para que tengamos un mousse delicioso, suavecito y súper rico. Una vez que ya tenemos nuestro delicioso mousse de chocolate, si no lo vas a estar ocupando, obviamente hay que meterlo en el refrigerador para que se conserve bien. Yo ya lo voy a estar sirviendo, así que lo voy a estar poniendo dentro de una manga pastelera con una duya. Obviamente eso es opcional, lo puedes servir directamente con una cuchara, como tú quieras. Yo voy a estar utilizando estas copitas de plástico, puedes ponerlo dentro de unos vasos de vidrio, unas copas bonitas. Va a quedar precioso este postre, nada más hay que utilizar la imaginación y créanme que les va a encantar. Yo estoy poniéndolo de esta forma, me alcanza para ocho copitas, así que sí, sí rinde. Voy a estar decorando con un poco de chantilly, que viene siendo crema para batir, nada más con azúcar glas, la bato y ya. Queda con esa consistencia. Voy a estar decorando con nuestras cucharitas de chocolate, miren qué cosa más bonita. Nada más hay que golpear el molde un poco y salen perfectamente, no batallamos para nada en que se desmolden las cucharitas. Vamos a poner nuestra cucharita de chocolate por un lado y aquí tengo un poco de chocolate que rayé para darle una vista más antojable. Y obviamente ustedes pueden ponerle cualquier fruta. Yo aquí puse una mitad de fresa, puede ser también un durazno, un pedazo de kiwi, moras azules, lo que tú quieras. Lo que a ti más te encante, eso puedes ponerle y miren qué pinta tan más bonita. Así que así voy a continuar con las demás copitas. Y miren qué cosa más deliciosa, a cuántos de ustedes se les antojó. Me escriben en los comentarios por favor. Ya saben que los quiero muchísimo, así quedan estas riquísimas copas con solamente dos ingredientes. Tienen un look súper padre para cualquier ocasión. Pueden hacerlos en vasitos más pequeños, en vasitos más grandes, como ustedes quieran. Les recomiendo mucho las cucharitas de chocolate. Es algo muy padre que pueden combinar con este postre. Y les va a encantar a todo el mundo porque pueden comerse su postre y también comerse la cuchara de chocolate que está deliciosa. Así que nos vemos en el próximo video. Espero que ustedes hayan disfrutado conmigo estos minutos que pasamos juntos. Y ya saben que los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Gracias a ti que compartes los videos de este canal en tus redes sociales. Eso siempre nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en nuestra familia. Dios me los bendiga con muchísima salud en especial. Eso es lo que más les deseo en esta vida. Muchísima salud. Porque con salud podemos lograr cualquier sueño que nos propongamos. Nos vemos. Bendiciones. Hasta el próximo video. Adiós.